Estas son las notas relevantes de Hablemos de Lucha para la primera semana de diciembre del 2016. Tenemos que el ex luchador de la WWE, Matt Cidal, mejor conocido como Evan Born, el hombre nacido para volar, saldrá próximamente de la cárcel japonesa en la que se encuentra acusado de los cargos de posición de drogas. La fecha tentativa para su liberación sería el 6 de diciembre. Ric Flair está de regreso en WWE, esto tras darse a conocer la noticia de que ya firmó contrato y lo estaremos viendo de manera permanente en el show de Monday Night Raw. Ya hizo su primera aparición tras darle la patada de la buena suerte a la jefa, Sacha Banks, quien derrotó a la hija del propio Ric Flair y se coronó como la nueva campeona de las divas de esta misma empresa. En las notas nacionales tenemos que Ella Park logró sacarle un importante triunfo a Masada, este luchador extremo ultraviolento. La función fue en la Arena López Mateos el 26 de noviembre, donde también hubo un triangular de parejas. Los ganadores fueron Ángelo, Demonio y Obed. Ellos vencieron a Apolo Estrada Jr. y Halloween y al equipo conformado por cíclope y paranoico. Los luchadores del Norte de México siguen dejando con buen sabor de boca a la afición del centro del país. Ahora le tocó a Laredo Kid derrotar a Rey Cometa en el evento Chairo, también realizado en la Arena Naocalpan, en una lucha donde las caídas contaban en cualquier parte. Entre otros resultados, Felino venció al Doctor Cerebro y el hechicero venció al Caifán. La nota sorprendente de la semana la da Sexy Star, ahora Sexy Dulce, tras presentarse en el quinto aniversario de la empresa Crash, allá en la ciudad de Tijuana, solo para coronarse como la primer campeona femenil de esa empresa tras vencer a Keira. Lo sorprendente es que ella ya había anunciado su retiro del mundo de la lucha libre para dedicarse de lleno al boxeo. Y pues ya vemos que no puede dejar este deporte, enhorabuena, muchas felicidades a Sexy Dulce por este campeonato, ustedes no le cambien, seguimos en Hablemos de Lucha.